Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video más en donde les enseño imágenes de los nuevos monoplazas de los equipos para esta temporada 1019 de la Fórmula 1 y bueno ahora les voy a presentar las primeras imágenes del primer modelo de Fórmula 1 del equipo Racing Point que bueno antes se llamaba Force India y bueno y estas son las imágenes del nuevo Racing Point para esta temporada 1019 de la Fórmula 1 recordemos que este equipo antes se llamaba Force India y cambió de nombre para este año debido a que lo compró la familia Stroll y bueno ahora vamos a ver las imágenes bueno aquí podemos ver a los dos pilotos a Sergio Checo Pérez y a el nuevo piloto Lance Stroll el canadiense Lance Stroll mostrando el nuevo monoplaza o sea si destapando el nuevo monoplaza aquí podemos ver el auto visto desde frente aquí otra imagen más del auto visto desde frente bueno aquí podemos ver precisamente Alan Stroll y bueno aquí otra imagen más del piloto canadiense y aquí podemos ver al mexicano Sergio Checo Pérez bueno aquí otra imagen más del mexicano posando para la foto bueno aquí podemos verlo desde la parte trasera y por el costado izquierdo aquí podemos verlo desde el costado derecho aquí también desde el costado derecho pero mostrando el alerón y la tapa al motor bueno aquí podemos ver también desde el costado derecho pero mostrando lo que es la parte delantera bueno aquí podemos ver el alerón y bueno aquí podemos verlo desde el costado izquierdo bueno aquí podemos verlo mostrando el alerón trasero bueno aquí podemos verlo desde arriba bueno aquí podemos verlo mostrando el alerón y parte del copy bueno aquí podemos verlo mostrando otra imagen más del auto desde arriba Pero mostrando solamente el spoiler O alerón trasero, como quieran decirle Aquí podemos ver el auto desde frente Aquí podemos ver el auto también desde frente Pero mostrando solamente la parte de arriba, la nariz Y bueno, aquí podemos ver Aquí podemos ver que está mostrando La parte La parte La parte izquierda Del costado izquierdo Del alerón delantero Y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao